Debate, pirotecnia entre Macri y Fernández. Los principales candidatos de cara a la elección presidencial del próximo domingo 27 de octubre acapararon la atención en el segundo debate. El presidente logró enfocar la atención en los casos de corrupción que salpican al kirchnerismo y así logró desgastar en varios pasajes la figura de Alberto Fernández. Allí, Macri lució más sólido en el entrenamiento del debate. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de fedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor de narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga, entonces dejamos de ser un exportador importante de droga a Europa. Así son ellos, no van a cambiar. Esta es su política de seguridad. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Para que el trabajo vuelva vamos a poner en marcha a las pymes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país. Y para eso hay que conectarlo. Y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también La Baña, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Fernández, lógicamente respondió con furia. Y le recordó al presidente las cuestiones oscuras que involucran a su familia. Y usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina, como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Los otros cuatro candidatos, aunque tuvieron aportes valiosos, quedaron relegados a un segundo plano. José Luis Espert, del Frente Despertar, hábil y locuaz. Roberto Lavagna, de Consenso Federal, se mostró sensato y técnico, pero sin fuerza. Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos, tuvo un diagnóstico fino, pero también dificultades de expresión. Y Nicolás del Caño, del FIT, se limitó a hablarle al 2,88% que lo votó. Cada vez que lo escucho a Mauricio Macri, confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo. Nos deja más de dos millones de desocupados a pocos días de terminar su gobierno. No podemos seguir pagando semejante nivel de gasto en la administración pública. El administrador es más grande que el administrado. El collar en la Argentina es más grande que el perro. No quieren bajar el gasto porque ellos son el gasto. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de Gebenatica como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo más que un gobierno hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Hemos escuchado, creo, los crujidos del aparato político existente en Argentina. A riesgo de ser considerado ingenuo, permítame proponerles un acuerdo de mínima. Un acuerdo de mínima de tres puntos. Primero, que nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Segundo, que el diálogo aún defectuoso como este sea un componente permanente de la vida política argentina. Tercero, que el crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas. Esto los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. Las propuestas casi no tuvieron lugar en medio de un cruce dialéctico con frases altisonantes. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dicen que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. No somos iguales. Ellos creen que pueden empardarse. Nosotros creemos de verdad en la República, en la independencia de poderes, en una justicia independiente. Y son tantas las diferencias que tenemos que ellos no aceptan, no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, Presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, Presidente. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces la teoría es que somos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente.